El paraje rocoso en que se encuentra inmerso el desfiladero, hace que en sus inmediaciones podamos deleitarnos contemplando el vuelo de numerosas aves rapaces, entre las que destaca el buitre leonado con más de 100 parejas anidando en las crestas rocosas. Es uno de los desfiladeros más estrechos del país con unos 600 metros de longitud, una anchura que en algunos puntos apenas pasa de los 2 metros y unas paredes verticales de más de 100 metros de altura. Este angosto desfiladero ha sido formado por el Arroyo Cauce, afluente del río Mataviejas, a lo largo de millones de años en que ha ido horadando estas paredes de roca caliza de las peñas de Cervera. ¡Gracias! 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 Para recorrer el desfiladero de la Yecla se han instalado en su interior una serie de puentes y pasarelas colgantes para que podamos visitarlo sin ningún tipo de peligro. ¡Gracias! 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 Hasta aquí nuestro destino de hoy, hasta el próximo viaje destineros. ¡Gracias!